Bueno, en el año 2003, convertirme en ese momento en la reina del Festival de Viña al Mar fue algo como cumplir un sueño. Y en el famoso piscinazo, ¿cómo lo hago? ¿Qué me coloco? Se me ocurrió hacerme un bikini de Chile. Le compré los triangulitos azul, blanco, lo fui cambiando, recorté yo con estas manitos. Y la verdad es que quedó espectacular y fui la primera chilena que usó un bikini de Chile. Y además que ahí el piquero ahí de reina fue espectacular. Lo atesoro para siempre en mi corazón. Están, por supuesto, todos invitados a partir de este 23 de febrero, a partir de las 18.30, a vernos en el Sígueme y, por supuesto, en TVMás.